La música de Marín Borquesta Unión San Pedrano Y seguimos llenos de alegría Muy contentos Por que hoy celebramos Un homenaje más Y así mismo Le damos la bienvenida Una vez más A este vistoso convite Encabezado por nuestros guías espirituales Con ese aroma a incienso purificador Del paso a ritmo de son Con ese misticismo Con esa alegría La educación de agricultores El 6 de octubre Del año 2024 El 7 de octubre El 7 de octubre En esta fecha Del globo terráneo Los congregamos a la celebración El homenaje El 7 de octubre El 7 de octubre Y en el transcurrir de todos estos años El 7 de octubre 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 Que San Francisco de Asís Interceda por esos sueños Por cada una de esas metas Y esas promesas Que han de cumplir Todo a su debido tiempo Al vicepresidente Al vicepresidente Juan José Xixcontayac Mejía Conocido como el Medo Chingón Originario de la maravillosa aldea Magdalena La Abundancia Radicado allá en Virginia Al secretario Jesús y Mulbus Conocido como el famoso Chusín Allá en el estado de Washington D.C. Pro secretario El amigo Juan Mejía Xixcontayac Conocido como el famoso Poste Allá en Nueva Jersey Magistral la interpretación De Marimba Orquesta Unión San Pedrana Extrayendo la música nacional Desde el corazón Del pueblo quicherense Nació desde Panaranjo San Pedro Jocopilas El quiché Marimba Orquesta Unión San Pedrana Gracias al amigo Juan Mejía Xixcontayac El famoso Aposte El pro secretario Coordinador Coordinador El coordinador Manuel Feliciano Manuel y Mulbus Conocido como el meme Radicado también Allá en Virginia Quiero agradecer a los coordinadores Aquí en Paco John Tierra Caliente Aquí en Paco John Tierra Caliente El amigo incondicional Manuel Imul Cac A la bella Dama A la bella Dama María María Uciama Nuestro buen amigo Manuel Imul Tumbo El amigo Nicolás Mejía López El amigo Nicolás Mejía López Ellos coordinadores Aquí en Guatemala Bajo la intercesión de San Francisco De San Francisco de Ateneo Sean escuchadas nuestras plegarias Nuestros agradecimientos por las múltiples deliciones Derramadas sobre esta tierra fértil Llamada Paco John Tierra Caliente Que el amor de nuestra vida Que el creador del mundo Y todo lo que existe a su alrededor Puede escuchar nuestra pregaria Y aquellos amigos que ya no están con nosotros Y que ahora estén al lado Del padre diador Los recordamos solemnemente Gracias a todos esos grandes y buenos amigos Que de manera incondicional Dan todo ese esfuerzo Para llevar a cabo un año más De celebración Al patrono San Francisco de Asís Hoy toda esta comunidad se congrega Familia centena se hacen presentes Propios y visitantes También nos acompañan En esta celebración Llena de sentimientos De alegría Y de amor Y sobre todo De fe Con la esperanza Que seamos escuchados Allá hay el trono celestial Allá hay el cielo Así La Asociación de Agricultores El 16 de Octubre Del paraje Pacochón Tierra Caliente Agradece Por un año más De vida De salud De paz en la comunidad De paz en las familias De paz en nuestros corazones A pesar de la circunstancia A pesar De todo lo que el país atraviesa Aquí estamos presentes Amigos en todo el interior De la bella Guatemala Gracias por acompañarnos A través de los medios de comunicación A través de Producciones Torres A través de la ley de Aguacatán A través de Producciones Explosivo Y a través de la Super Somos los medios que hoy transportamos Este mensaje de alegría y de fe A los hermanos ausentes Que a la distancia también derraman Esas lágrimas sinceras Deseando poder estar con nosotros Sentir lo que hoy sentimos en este lugar Acompañados del fuego sagrado En el centro de la celebración En este instante El punto que llama la atención La ofrenda El regalo que a través De este fuego sagrado Que transporta Cada una de nuestras peticiones Cada una de nuestras plegarias Y que estoy seguro Han sido escuchadas Llenas de elementos importantes Las candelas Las candelas De diferentes colores Con un significado específico Hoy así finalizamos La entrega De estos elementos conjugados Que hoy denominamos La ofrenda La ofrenda La ofrenda maya Parte de la espiritualidad Y la esencia Del pueblo maya De la chichenense Del pueblo guatemalense Y de manera general De todas La amada patria Y la cultura maya Así es Que hoy El paraje Patoyón Tierra Caliente Y la organización La asociación De agricultores De manera local Y en Estados Unidos Dicen muchas gracias Ofrendando Musicalmente hablando La música interpretada Por Marín Orquesta Unión San Pedrano Bajo la dirección Del maestro Fío Baten Y el saxofón de oro Que lo acompaña Donde quiera que va Pisando esta tierra sagrada De Pacollón Y le llamamos Tierra Sagrada Porque muchos Han llorado La partida De aquellos hijos Nacidos En esta tierra Muchos de ellos Anhelan Con lágrimas Poder volver Muchos han llorado Con sangre En esta tierra Por eso El paraje Pacollón Tierra Caliente Es Tierra Sagrada Así nosotros Nos unimos Solemnemente A esta Celebración Al compás Y al ritmo En el pentagrama musical Este maravilloso son Hoy también somos Acompañados por el maestro Avelino Blasco Parte también De esta celebración Hemos sido invitados A participar A sentir A sentir Junto a aquellos amigos Que hoy Están involucrados Al ciento por ciento Corazón y alma Entregados Para esta fiesta Escucharemos Escucharemos El homenaje A Pacollón Luego de la interpretación De este Último son Nos iremos Con el homenaje A Pacollón Tierra Caliente Inspiración De los pueblos Letra Y composición Escrita Por Manos Guatemaltejas Este será La siguiente Melodía Que vamos A escuchar En la interpretación De Marimba Orquesta Unión San Pedrana Pacivismo Recordamos Y agradecemos A nuestros Colaboradores Que sin duda alguna Su aporte Es de muchísima Importancia Para la Asociación De agricultores Esta ofrenda Nace de la tierra A través de la cosecha Con el sonor De la ofrenda De que el campesino Hoy regala Esta ofrenda Este Obsequio Este presente Para todos nosotros Símbolo De gratitud Símbolo De agradecimiento Símbolo De alegría Porque ha proveído A través De la tierra A través De esta tierra Fértil Este Omeralte Y con ese esfuerzo Se ha traído A dos Exponentes Musicales A nivel Nacional E internacional Marimba Que es Que unión San Pedrana Hoy Acompañamos Muchísimas gracias Maestros Que magistral Interpretación Definitivamente Lo más hermoso Como guatemaltecos Orgullosos De lo que somos De nuestra Esencia De ese Danzar Ese va y ven De izquierda A derecha Más allá De sólo ser Dos pasos Simples Es un Danzar Que sentimos En el corazón Amigo Tú que nos ves Desde tu Televisor Desde tu Teléfono Receptor No tengas Miedo Ni vergüenza De sentir Estas emociones Que hoy Compartimos Para todos Ustedes Danza Desde tu Habitación Danza Desde ese Apartamento A pesar De la distancia Sabes Que eres Guatemalteco Ve y danza Cierra los ojos E imagina Que estás Aquí Con nosotros No lo sé Piensa Que eres Un combitero Imagina Danza Junto A nosotros Este Maravilloso Soy Gracias María Urciar Originalia De Paco Yo Tierra Caliente A Nicolás Mayveil Y Gato Yank El famoso Galería De la Abundancia Amigos De la Abundancia El Nero Alejandro Puymón De Cuesta De Águila Adán Estuardo Timur El famoso Conejo De Paco John Tierra Caliente Eduardo Gusto Ging Del Cacerío Fuente Choatú A Manuel Ángel Gus Integrante De la Sociedad Dieciséis De Julio Que le Rinde Homenaje A la Virgen Del Carmen Originario De Magdalena La Abundancia Ayay Ayay Maryland Cristóbal Tung De León Conocido Como El Gato Originario Del Segundo Centro De Tierra Colorado Las a Mike Luz conocido como el Mickey en Estados Unidos pero que se escuchen esos aplausos por favor a nuestros amigos organizadores la asociación de agricultores 6 de octubre del paraje Paco John Tierra Caliente muchas gracias a nuestros guías espirituales brindémosle fuertes aplausos también a nuestros guías espirituales que creo que como bien lo dice este término guías vamos a escuchar ahora mismo va a ser la música de Primo Orquesa Unión San Pedrana a través de Producciones Torres a través de La Ley de Aguacatán a través de Producciones de Prostimo y también a través de la Super de Aguacatán Bienvenidos y buenas tardes ¡Suscríbete! 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 Muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero ando ingrata como pagas otra Si te pagarás El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar del sentimiento Te quisiera yo borrarte el pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me de acordar Para mis amigos de la familia Aymul Hasta allá en Estados Unidos Amigo Miguelito Amigo Manuel Feliciano Amigo Nicolás Amigo Chusito Amigo 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 Am ¡Gracias! 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 ¡Gracias!